La otra vez me fui al cine a ver la última película de Avengers, Endgame, ¿sabes? Porque no querían que me pasaran con las anteriores, que me echaran el cuento del final y me estropean toda la cama. Entonces en estas películas uno suele ver y escuchar todo este asunto de la mecánica cuántica, diversos, millones de probabilidades, y es muy interesante porque la mecánica cuántica al final del día es una teoría probabilística. Entonces se me ocurrió, ya que estoy dictando este curso, hacer algo innovador, interactivo, para que entendamos un poquito de qué son algunas de estas cosas. Y se me ocurrió que en un punto en el que la probabilidad sea alta, le voy a llamar ¿dónde? El punto en donde la probabilidad sea intermedia, le voy a llamar ¿cuál? Y el punto en donde la probabilidad sea baja, le voy a llamar ¿dónde? Entonces bueno, finalmente ya estaba en el medio de la clase, y la gente estaba contentiendo bastante bien toda mi intervención acerca de la función de distribución de probabilidad cuando llegue este muchacho, con 30 minutos de retraso, sudado, con la gorra doblada, la mochila sin caída. Y yo, ay Dios mío, vamos a ver qué hacemos. Y ya finalmente cuando estoy calmado y digo, bueno, voy a seguir con la clase y me bordeo para seguir con la explicación, viene este muchacho que me pregunta, profesor ¿dónde es la probabilidad más baja? No. No lo sé la probabilidad más baja. ¿Dónde es la probabilidad más alta? ¿Y por qué me dice que no lo sabe? Si usted ya está dando la clase, entonces ¿cuál es la probabilidad más alta? No. ¿Cuál es la probabilidad intermedia? No lo sé la probabilidad más baja. ¿Dónde es la probabilidad más alta? Y ¿por qué me pregunta a mí si yo le estoy preguntando a usted ¿Dónde es la probabilidad más alta? ¿En dónde es la probabilidad más alta? ¿En dónde, profesor? Te estoy diciendo en dónde, ¿en dónde? ¿En dónde es la probabilidad más alta? ¿Cuál es la probabilidad más alta? No, ¿cuál es la probabilidad intermedia? No lo sé, es la probabilidad más baja. Y profesor, ¿pero por qué no lo sabes? Dígame, ¿en dónde está la probabilidad intermedia? No, la probabilidad intermedia es ¿cuál? ¿Dónde es la más alta? No lo sé, es la más baja. Profesor, esto no lo entiendo. Me rindo, no entendí ninguno de los conceptos de la función de distribución de probabilidad. Ah, ese sí es un resultado importante en la mecánica cuántica.